El alcalde Jose Cueva González informó de los trabajos realizados en Saracay y dijo que durante la presente administración siempre se ha coordinado con la comunidad y con el gobierno parroquial, tratando de ser consecuentes con los distintos sectores productivos y poblacionales. Se dijo que el gobierno municipal de Piñas durante la presente administración, entre otros trabajos, ha realizado en Saracay las adecuaciones de la unidad de policía comunitaria, construyó el centro de vacunación en el dispensario de salud conjuntamente con la junta parroquial, hizo el cerramiento del centro educativo Juan José Loaiza, construyó el baño comedor comunitario en el sitio Damas, apoyó con materiales para la construcción del escenario bar en la cancha deportiva de El Triunfo, aportó con 50 mil dólares para la compra del terreno donde se construirá el estadio deportivo de dicho lugar, predio que tiene un costo de 130 mil dólares, de cuyo monto el gobierno parroquial contribuyó con 80 mil dólares. La municipalidad ha contribuido también con los estudios y con la fiscalización para que el gobierno parroquial con su propio presupuesto, construya durante el 2012, las casas comunales tanto en Saracay como en el sitio Camarones. Está gestionando ante el gobierno nacional el financiamiento del estadio deportivo, en su oportunidad se hizo el mejoramiento de caminos vecinales, se ha coordinado directamente con las campañas realizadas por la misión Manuel Espejo y también para que la Cenagua, cuyo secretario nacional es el ingeniero Walter Solís Valareso, en coordinación con el subsecretario regional, ingeniero Fabricio Jara, construya muros de contención para proteger a la población de Saracay, que fue golpeada duramente en la última estación invernal. Como queda dicho, todas las obras realizadas en dicho lugar se las coordina con la Junta Parroquial y con el concejal rural Nelio León Vergara. El alcalde, los concejales, las reinas de compañías y otras autoridades estarán presentes este miércoles 9 en el desfile y sesión solemne de las fiestas cívicas de Saracay para compartir las festividades.